Bueno, pues nuestra siguiente ponente es Eva Martín del Valle. Eva es catedrática de Ingeniería Química de la Universidad de Salamanca, es doctora en Ingeniería por esta universidad. Ha sido investigadora visitante en la Universidad Estatal de Caloria del Norte y profesora adjunta en la Universidad de Alabama. De igual modo, ejerció como ingeniera química en la multinacional Procter & Gamble. Y, por último, destacar, que para mí me parece muy interesante, que en 2010 recibió una beca de Sartingrand del Consejo Europeo de Investigación. Y yo creo que fue la primera beca concedida a investigadores o investigadoras en Castilla de León, ¿no? Pero no es la única. Hay dos más. Ahora hay dos más. Muy bien. Bueno, pues cuando quieras, Eva. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, yo quería agradecer a la Universidad de Burgos, a través de la Oficina de Transferencia de Resultados, en colaboración con la consultora económica de Business que Roberto dirige por haberme seleccionado para compartir mis experiencias profesionales, que es lo que voy a hacer, compartir mi experiencia con ustedes. No voy a filosofar, voy a basarme mi experiencia para dar, sobre todo, aliento. Aliento porque yo soy firme creadora del doctorado. Para hacer un breve repaso, para que ustedes vean por qué soy firme defensora del doctorado, no solamente he sobrevivido a uno, como decía el profesor Sardina, sino que he sobrevivido a dos. Yo hice mi primer doctorado a la Universidad de Salamanca, en Ingeniería Química, posteriormente me trasladé a la Universidad de Alabama, en Huntsville, donde realicé mi segundo doctorado, esta vez en Ingeniería Mecánica del Aeroespacio, en colaboración con NASA, donde la experiencia fue tremendamente satisfactoria y donde el conocimiento que adquirí es inigualable. También he sido, digamos, experimento o cobaya de programas postdoctorales en la industria. Cuando finalicé el doctorado en Estados Unidos, me contrató la multinacional Procter & Gamble con un experimento piloto. Yo fui la primera doctora que contrataron. Ellos querían, eso fue en el año 2002, un poco ya la prehistoria, pero no tan atrás. Ellos querían saber cuál era el rendimiento desde el punto de vista en la empresa. La multinacional Procter & Gamble, lo diré más adelante, es una de las diez más importantes de todo el mundo. Es decir, las cifras que facturan con sus cinco unidades de negocio son tremendamente grandes. Los productos están en todo el mercado, en las diferentes JVUs que tienen. Ellos querían potenciar el I+, D+, I. Más bien, la I pequeña, la innovación fundamentada a la I+. Hay que separar I+, D+, I. Las dos grandes son innovación y desarrollo. Y la I pequeña es la consecuencia de la I+, D. Querían ver cuál era el input de incorporar doctores, o sea, PST, personas que cumplen esas condiciones que nos ha descrito el profesor Sardina en su investigación. Entonces, me contrataron para desarrollar, para hacerme cargo en un departamento que se llamaba Process Breakthrough, es decir, búsquedas de proyectos que no estaban de soñadores para incorporarlos en la multinacional. Y, como decía el profesor Sardina, cuando llegué allí me dijeron, tú crea tu proyecto. Nosotros queremos optimizar una serie de productos fundamentados en tu área de conocimiento, que es encapsulación. Ahora tú plantea tu proyecto y a los diferentes comités en 15 días lo presentas. Proyectos que tienen que cumplir siempre viabilidad tecnológica y económica. Ojo, eso es algo muy importante y siempre lo digo a mis alumnos. Un proyecto puede tener viabilidad tecnológica, pero si no va acompañado de viabilidad tecnológica no sirve para nada. Bueno, para concluir, cuando yo me incorporé mi salario era X. A los seis meses yo había desarrollado dos patentes fundamentadas en encapsulación, alguna de ellas probablemente en alguno de los productos que comúnmente se utiliza en los hogares día a día. En esos seis meses, a los seis meses, mi salario había incrementado en un tercio de esa X. Eso quiere decir que a partir de ese momento ellos se dieron cuenta que la aportación del doctor a la empresa va fundamentada por el conocimiento, por la formación y por la independencia. Y eso tiene un valor. Para ello es muy importante que está fundamentada en el tiempo, en la gestión del tiempo y el dinero. Algo que en los sistemas públicos no se valora. La gestión del tiempo es tremendamente importante. Cada minuto para una multinacional es dinero. Con lo cual, el poder competir está fundamentado en la optimización del tiempo y de los recursos. A partir de ese momento, y le daré datos más adelante cuando me fundamente la carrera investigadora del doctor en el sector privado, verán la cantidad de ofertas de empleo fundamentadas en doctorados. A día de hoy, esa multinacional con la que yo tengo bastante contacto, dos tercios de las ofertas de empleo en todas las unidades que tienen a lo largo de Europa, Estados Unidos y Asia, son para doctores. Solamente un tercio son para graduados. Es decir, el concepto a nivel internacional, cosa que todavía no ocurre a nivel nacional, y me fundamentaré también eso más adelante, es tremendamente importante. Y sí que voy a hacer reflexiones porque creo que es importante dar puntos de partida para que la gente piense. Quizá no ahora, pero cuando ustedes se vayan de aquí, espero que las reflexiones o puntos clave les hagan moverse un poco en su cabeza. ¿Cuál es la condición? Yo voy a hablar del papel del doctor en investigación, que es lo que me han pedido. Es decir, la relación del doctor, capacidades y posibilidades de investigación. Investigar, bien sea doctor o no sea doctor, investigar en cualquier ámbito de formativo, supone una condición, ambición científica, curiosidad y enamorarse de la investigación. La investigación se tiene que sentir. No es algo que se hace para ganar unos euros al final de mes. Tienes que sentirla, porque la investigación tiene que estar en tu cabeza desde que te levantas hasta que te vas a dormir. Independientemente de que estés tomándote un café o estés tomándote un plato por ahí. Tienes que estar continuamente pensando en ello. Es la única manera de avanzar. Es evidente que no se puede investigar. Investigar supone avanzar y para avanzar hay que estar en las fronteras. Es decir, vivimos en una sociedad dinámica, no es estática, donde las nuevas aportaciones requieren, en la mayoría de los casos, una interconexión de diferentes disciplinas. Eso significa huir de lo trillado. Huir de lo trillado supone también salir del círculo de comodidad. Estamos acostumbrados generalmente a que me siento confortable y cómodo haciendo lo que sé. No, eso no sirve. Eso no sirve para hacer investigación de calidad, investigación distinta, investigación que aporte. Evidentemente hay que estar al día. Eso significa no fundamentarnos en ese círculo local donde nos movemos. Hay que abrir las ventanas, viajar, moverse fuera del ámbito local donde uno está situado. Porque la vida es distinta, completamente diferente. Y solamente es esa aportación externa la que te puede ayudar a tener una visión distinta. Y, evidentemente, la especialización, el huir de esas áreas de comodidad es lo que está haciendo avanzar en diferentes disciplinas. Es decir, la especialización focalizada ha conducido a muy buenos profesionales en sectores cada vez más en desuso. El ambiente multidisciplinar, y no estoy hablando simplemente de las áreas de ciencia, sino de las áreas también jurídicas y sociales. Lo que se denomina en el mundo de los sanjones y lateral thinking es lo que condiciona el hacer una buena investigación. Por tanto, la primera condición y la que me gustaría que se fundamentaran es la ambición científica, la curiosidad y el enamorarse de la investigación. Es la condición número uno para triunfar en cualquier sistema investigador. Ya nos lo ha anticipado el profesor Dardina en su visión telonera. Es evidente que el doctor genera unas capacidades, unas capacidades que van a fundamentar el desarrollo profesional, bien sea en la carrera académica o en la investigación o en el sector privado. Eso es algo que va a venir condicionado no solamente de sus capacidades, sino también de sus actitudes y de sus opciones. ¿Dónde está el verdadero problema a nivel nacional? Pues miren ustedes en la sociedad. La sociedad no valora el doctorado. Hay que ser realistas. Seamos realistas. Es una inversión de tiempo, de dinero, de medios, de conocimiento y de dedicación. Y, sin embargo, lo ven ahí reflejado. Si teníamos un sondeo a nivel de esos que hace el INI o el CIS preguntando por la calle, de forma aleatoria al que vende el periódico o la de su casa, donde compran el pan o el mismo supermercado, si le preguntaran qué es un doctor, probablemente la respuesta, el 90% sería la que tienen en él, en este cómic. Lo asocian a ser médico. ¿De acuerdo? Si ya la sociedad no reconoce ni identifica cuáles son las actividades de un profesor de universidad y piensan que en el mes de junio estamos de vacaciones porque no saben lo que es la investigación, ¿cómo van a saber qué es ser doctor cuando es el máximo grado? Y hasta que la sociedad no valore la investigación, la formación y la capacidad de doctor, la incorporación de doctores en el mercado laboral en España va a seguir muy malos derroteros porque no se puede valorar a aquellos que se desconoce. La condición prioritaria para valorar algo es conocerlo. ¿De acuerdo? Y es evidente que esto también es extrapolable a las administraciones. Las administraciones no valoran el I más D. Es decir, hacen uso de los recursos para potenciar el mantenimiento en las áreas del bienestar de las empresas. De esa I más D más I que ustedes vienen ahí, la I más D grande es lo que va a los centros de investigación. La I pequeña es lo que va a las multinacionales, a las empresas. ¿Saben cuál es la relación entre la I más D grande y la I pequeña? La I pequeña es un 70% de lo que se gasta en presupuesto en este país en investigación y desarrollo y la I más D grande es el 30%. Esas son las cifras reales que nunca se desglosan, pero internamente los que hemos participado en comités de investigación para destinar dinero pues sabemos cuáles son las cifras. Y evidentemente, sin comprender, y esto va para la sociedad y para las administraciones, sin comprender la esencia y las implicaciones de la investigación representadas en una primera etapa, en un primer paso en la tesis doctoral, la estrategia de I más D más I pequeña de un país tomará el rumbo erático de un pollo sin cabeza. Es decir, se moverán como el conejo de Alicia en el País de las Maravillas dando vueltas en un salón sin llegar a ninguna parte. Esa es la realidad, porque es obvio que para avanzar en un país y desarrollar aplicaciones que son los que condicionan el modelo productivo de un país, se necesita avanzar en el conocimiento. Solamente si eres rico en conocimiento puedes avanzar y ser independiente a nivel de modelo productivo. Y lo decía el profesor Sardina, Doctor es el título más alto del sistema académico en cualquier país. Yo siempre aliento y trato de apoyar a mis estudiantes, a los que están en contacto conmigo, para que sepan qué deriva de ser doctor. No se puede privar a nadie por desconocimiento el que no consiga el título más grande, el título superior de la educación superior en un país. Tienen derecho a saber, a conocer. Porque miren ustedes, yo no sé de los que están haciendo aquí doctorado, pero generalmente cuando ustedes acaban la titulación, el grado, que evidentemente ahora, como se ha acotado cuatro años en lugar de cinco que tenían las titulaciones, los conocimientos son más reducidos. Con lo cual, si ustedes no hacen un máster o hacen un doctorado, se quedan reducidos en su formación. Y no tienen derecho a ser reducidos, tienen derecho a llegar al fin. Y el fin, el último título, es el de doctor. Evidentemente es valioso. Es valioso porque deriva de un esfuerzo. Un esfuerzo que deriva de su proyecto. Los directores de investigación damos los medios económicos. Damos la idea del proyecto en general. Y supervisamos si su independencia académica, si su independencia científica tiene validez o no. Es decir, estamos para acotejar resultados, para avalar esos resultados. Pero la tesis es de ustedes. Porque si yo hago la tesis, yo redacto los papers derivados de la investigación, la tesis es mía. Y no estoy cumpliendo con mi obligación de su formación como doctores. Eso es muy importante. Porque muchas veces se oye en comentarios de doctorados es que mi supervisor no me hace demasiado caso. Es que mi supervisor no me presta demasiada atención. Es que mi supervisor me hace escribir los papers, claro. Porque eso forma parte del proceso formativo de doctor. Y evidentemente ese proceso formativo culmina en que el doctorado acredita o debe acreditar su independencia investigadora. Eso es tremendamente importante. Porque es lo que les va a permitir ese salto en la carrera, bien sea hacia un sistema académico o hacia un sistema privado. Es decir, esa T que comentaban anteriormente es lo que se adquiere con el grado de doctor. Y evidentemente esa independencia es lo que va a condicionar a que se avance en el estado de arte de diferentes disciplinas, avanzar en ese conocimiento. ¿Y qué derivan, cuáles son las dos competencias primordiales que yo a nivel personal saco de forma esclarecedora de ser doctor? Pues miren, independientemente de lo que se recoja en los libros blancos, en los libros manuales o en los doctorados, yo puedo sintetizar en mi opinión en dos. Tiene que implicar capacidad de investigar independiente dentro de los temas de su competencia. Es decir, un área general de conocimiento, incluso en los temas en los que no sabes nada. Eso es lo que significa ser doctor. Y dos, tienes que tener dominio del método científico. El método científico supone, en función de las observaciones, plantear una hipótesis, un plan de trabajo con unos objetivos y una metodología para ejecutar esos objetivos. Esa es la segunda implicación. Por tanto, y esas dos cualidades son lo que las empresas, cuando hacen su recruitment, aparte de los test psicológicos, son lo que buscan. Y eso sale de su capacidad, es decir, independencia y capacidad para demostrar que se tiene esa independencia. ¿De acuerdo? Y llegan ustedes al tercer año de su tesis doctoral. Las becas generalmente tienen cuatro años de financiación y ya en el tercer año empiezan a dar vueltas a su cabeza. En la inquietud, el primer año ustedes viven un poco inconfortables, hasta que se adaptan a la sistemática del funcionamiento del sistema académico. Los dos segundos años viven relajadamente, si les dan los experimentos adecuadamente, publican sus trabajos, llega el tercer año, al final del tercer año, entre su cuarto año. Y su cabeza empieza a moverse de forma inquieta. ¿Y después qué? ¿Dónde voy a ir? Bueno, pero vamos a ver qué posibilidades tienen ustedes, porque evidentemente el doctorado les abre diferentes caminos. La orientación por esos caminos ya tiene que venir fundamentada por opciones personales. ¿De acuerdo? Uno de los caminos prioritarios y que complementa la formación del doctor, porque te abre a otras líneas de investigación distintas a otros sistemas, investigadores distintos donde has hecho tu tesis doctoral, son las estancias postdoctorales o la investigación postdoctoral. Esa investigación postdoctoral, como veremos, puede hacerse o en sistemas privados o en sistemas públicos, es decir, en otras instituciones académicas que no tienen por qué formar parte del sistema nacional. Es decir, pueden y deben abrir las ventanas para moverse. Bien, vamos a ver qué ocurre con esa etapa postdoctoral, que debe ser la etapa complementaria del doctorado. Esa etapa postdoctoral va a venir condicionada por cuatro cosas, independientemente de que lo hagan en el sector privado o en el sector público. Si ustedes no tienen un currículum competitivo, es la condición en la mayoría de los sistemas excluyente. La incorporación en un equipo de investigación solvente o competitivo es tremendamente importante. Es decir, el centro que lo recoge para que un sistema invierta en su investigación quiere decir que espera algo a cambio de ustedes, y eso viene condicionado por los centros de investigación o equipos de investigación. Los centros de adscripción, evidentemente, todos sabemos que los rankings, aunque estén fundamentados en bibliometría, funcionan. Es decir, no es lo mismo que tengas un centro de acogida en el MIT, y hablo de mi área de conocimiento, con un grupo competente, a que vayas a una universidad un poco de la chichirinaba. Eso también funciona. Evidentemente, lo que es de mayor importancia es tremendo el proyecto de calidad. Es decir, investigaciones importantes, frontera, que aporten y que aporten nuevo conocimiento. Hacer o trabajar sobre lo trillado no sirve, solo sirve para el confort, pero nada más. Bien, esas estancias postdoctorales, a día de hoy, afortunadamente, hace… Es que los dos han cambiado mucho. Cuando echamos la vista atrás a los profesores de nuestros departamentos, en mi caso del departamento de universidad, hay que admirar a esos profesores que se formaron con muy pocos medios. Es decir, el catedrático de mi departamento, que tuvo una beca Fulbright, en todo el país había trece, y había muy pocos programas postdoctorales. Lo cual quiere decir que quien conseguía esas becas ya tenía una calidad tremenda. Fíjense, trece becas para todo el país y para todas las áreas de conocimiento. Y si ahora echamos la vista a los diferentes sistemas de financiación, tenemos una gran inversión por parte del Fondo Europeo. El Fondo Europeo, del cual formamos parte, está haciendo un gran trabajo en inversión e investigación, mucho más que las administraciones de los países. Las ayudas Marie Curie están muy bien fundamentadas, hay un gran número de ellas, y permiten la incorporación de proyectos financiados por la Unión Europea que ya han sido previamente seleccionados. Es decir, no te incorporas a cualquier proyecto, sino proyectos que ya tienen un aval previo a la Unión Europea. Evidentemente, el European Research Council, a través de sus programas Starting Consolidator, que son básicamente postdoctorales, tremendamente rígidos, con una tasa de éxito bastante baja, en torno al 20% del tratado de las solicitudes, pero suponen un breakthrough, una ruptura en tu carrera investigadora. Desde mi punto de vista, en mi opinión, mi cambio de investigación vino condicionado por la concesión del ERC. Son proyectos innovadores, traslacionales, y que se salen de lo convencional. Es decir, que tienen un riesgo en su propiamenteamiento. Y dentro del programa español, pues, están los sistemas de incorporación a través del programa Juan de la Cierva o Ramón y Cajal. ¿De acuerdo? Y, evidentemente, uno de los programas más antiguos es el programa Fulbright. Se lo comentaba, hace 50 años ya existía y sigue funcionando. La inversión que hace el Estado de los Estados Unidos a través de los diferentes países en la comisión Fulbright es tremendamente importante. Aparte de eso, tienen la financiación a través de sistemas postdoctorales en empresas privadas. Son muchas las empresas privadas que están invirtiendo en contratar doctores por estancias cortas postdoctorales en fundaciones privadas y en diferentes sistemas de aportación de financiación. Y, evidentemente, pues, esto no es una carrera, un sprint de 100 metros. La carrera investigadora, se lo dije al principio, la ambición científica, la curiosidad, requiere dedicación. Es una carrera de fondo. Es decir, uno empieza, pero no puede plantear el tiempo ni el lugar donde uno va a terminar. Puede que tengas que volver para atrás, como lo juega la OCA, puede que tires y la situación avances muchas casillas y tu carrera vaya a una velocidad distinta. Es decir, que son muchas las circunstancias que acontecen y que no son predecibles a priori en el éxito de la carrera investigadora. Pero, créanme, si ustedes sienten la ciencia y la ambición científica, triunfan seguro. Otra de las opciones para investigar es la investigación en la universidad. La investigación en la universidad que no es reconocida. Es decir, todos aceptamos que en el Consejo se investiga, en diferentes institutos de investigación se investiga, pero, desafortunadamente, la investigación en la universidad no es reconocida. No es reconocida por la sociedad y tampoco es reconocida por las administraciones, en mi opinión. Y, evidentemente, ahí tienen el prisma no regular, donde la implicación de la investigación en la universidad es tremendamente importante. Miren, en mi opinión, no se puede ser buen docente si no se investiga. Acaba siendo un mero repartidor de recetas de cocina, con los folios amarillos que no permite dar una educación de calidad al estudiante. Si se dan cuenta, la flecha, el vector de investigación, tiene mayor peso que la docencia. Y después tenemos la gestión y la transferencia. Pero es primordial la investigación. Y, evidentemente, una de las preguntas que ustedes deben hacer a la hora de decidir por dónde van a orientar su vida es imaginarse si ustedes son capaces de vivir fuera del sistema universitario. Es decir, si eres entusiasta en la investigación, si te gusta la docencia, está claro que has nacido para ser profesor de universidad. Porque esa investigación en la universidad supone formar, formar a través de diferentes doctorados. El avance en la sociedad y el avance en la investigación en las universidades viene condicionado por los doctores a día de hoy. Los doctores son una pieza clave para avanzar en la investigación que se hace en el sistema académico. De ahí su tremenda importancia. Y, evidentemente, las escaleras o los escalones para el sistema académico español están establecidos como les muestro la figura. Yo creo que todos más o menos lo saben. Es decir, algunas universidades tienen implantado el papel o la figura de ayudante, ayudante no doctor, que es la forma de potenciar la integración en la carrera investigadora del sistema académico. Después viene la figura de ayudante doctor, contratado doctor, profesor titular de universidad, catedrático y profesor en mérito. Todas y cada una de estas figuras llevan obligación implícita, implícita recogida en el boletín de investigar. Los ayudantes doctores 220 horas, los contratados doctores 240 y así en la escalera. De acuerdo. Poner cifras en datos temporales o cronológicos a esta escalera es muy difícil a día de hoy. El sistema español, una diferencia muy grande entre la antigüedad de universidades antiguas con muchos años de existencia y la gran cantidad de universidades que se crearon en los años 80 con una gran cantidad de incorporación de profesores, hacen que en esas universidades nuevas la tasa de reposición sea muy baja, porque la plantilla es tremendamente joven. Mientras que en las universidades que ya tienen un bagaje de mayor antigüedad en los años la tasa de reposición es más elevada. Para decirles cifras, en la Universidad de Salamanca ni el año pasado ni este año se ha cubierto la tasa de reposición, porque se jubilaron una cantidad de profesores tremendamente elevada en los últimos cuatro años y en la tasa de reposición a día de hoy han sobrado 75 plazas este año y 58 el año pasado, porque es una universidad antigua, lo cual permite o ha permitido utilizar esas plazas para incorporar ayudantes doctores y contratados doctores. Forma de potenciar la investigación en la universidad. Una vía tremendamente importante. ¿Y qué se deriva de la actividad investigadora en la universidad o qué se debe derivar? Pues, en mi opinión, hay dos ramas importantes o dos conclusiones o dos cajones que deberían irse llenando a medida que se hace investigación en la universidad. Uno relacionado con el sistema académico. Es decir, estamos obligados a construir una cultura científica en el país. Hay que propiciar en el sistema académico una actitud crítica y reflexiva y formar, evidentemente, futuros investigadores. Se lo decía y se lo repito y lo repito siempre. No se puede ser buen docente si no se investiga. Eres obsoleto y acabas siendo obsoleto porque no estás al día. Y, evidentemente, tienen que derivar retos económicos. Es decir, no se investiga por investigar. No hay investigación básica ni aplicada. Solamente hay investigación buena o mala. La investigación básica acaba siendo siempre aplicada, más tarde o más temprano, porque se establecen los fundamentos. Decía la semana pasada, en una conferencia americana, en la que estuve presente, decía una profesora de electroquímica de la Universidad del Sur de California, al comenzar su presentación, dijo que los estudiantes y los investigadores tienen que conocer el fundamento de las cosas. Solo si conoce el fundamento de las cosas y cuanto más mejor, mejor se podrá hacer la aplicación de la investigación. Y ella hace investigación aplicada. Y tenemos la obligación, es decir, construir y aportar al desarrollo sostenible del país. Construir generación de innovación y conocimiento. Y, evidentemente, esa investigación deberá ser transferida tarde o temprano para mejorar el sistema productivo. Y, evidentemente, deriva también los retos socioculturales de la formación del sistema investigador. La segunda opción importante es investigar el sector privado. Lo decía anteriormente, hay una gran diferencia de incorporación o de ofertas de plazas para doctores en empresas del ámbito nacional y empresas del ámbito internacional. Empresas del ámbito internacional, es la página web, datos de ayer, para que vean las ofertas de empleo que tienen para doctorándose. Las empresas internacionales han dado cuenta, o la industria internacional se ha dado cuenta, que la incorporación de doctores supone una gestión del tiempo y optimización de los recursos. Esa independencia investigadora y capacidad investigadora que adquiere el doctor no la tiene un graduado. Y, teniendo en cuenta que los grados ahora son de cuatro años, la formación del estudiante es menor que la que tenían los titulados hace diez años. Y esa deficiencia las multinacionales también lo acusan. En una reunión de multinacionales derivada del sector químico en Estados Unidos se reunieron los responsables de los sistemas de investigación de I+.D. Estaba Dupont, estaba Dauquémical, estaba Procter de Cambra, una serie de petroquímicas con académicos, miembros de la academia. ¿Y saben lo que les dijeron? Ustedes enseñen a los estudiantes mucho y cuanto más, mejor. Que después, cuando vengan a resolver problemas prácticos, cuanto más sepan, mejor. Y así se han ido construyendo y modificando los planes de estudio en Estados Unidos. Cosa que aquí, en el sistema español, vamos siempre por detrás o retrasados. Bien, les decía que el sector privado cada vez está incorporando más el sistema de investigación de I+.D. Porque eso les supone ser competitivos. Ser competitivos con las empresas que se dedican a las mismas unidades de negocio. Y fíjense esto, es lo que aparecía ayer en una búsqueda en la página web de ellos. Les invito a que entren, verán la cantidad de ofertas de trabajo que tienen en las diferentes ubicaciones locales, en Europa, en Estados Unidos, en Asia. Ustedes pueden acotar por campos, ingeniería, arquitectura, ingeniería, campo biomédico, informática. Tienen cinco unidades de negocio. Esto es simplemente un pantallazo de lo que aparecía. Búsqueda general, no puse ningún campo. Pues ustedes ven ahí, salud humana y toxicología, científico de manipulación de datos, investigación y desarrollo estadístico, etcétera, etcétera. Fíjense el apellido de todos los puestos de trabajo, PISD, PISD, tremendamente importante. Otra de las cosas que lo ha comentado el señor vicerector de esta universidad anteriormente son los doctorados profesionales. Cada vez más las multinacionales están empleando esa modalidad, es decir, la incorporación del doctor que hace los cursos de doctorado en la universidad correspondiente, se forma académicamente completando su formación, y posteriormente la parte experimental la hace en la empresa. Eso es un modo muy seguro de quedarse posteriormente el doctor en la empresa. ¿De acuerdo? Con lo cual, ya son muchas las empresas también. Procter & Gamble tiene, por ejemplo, su centro técnico de Newcastle, que está dedicado a la investigación profundamente, bastantes ofertas de doctorados profesionales. Y simplemente para concluir de mis palabras, de esta, por relato de mi experiencia, de cierta forma aplicado a ustedes para que lo puedan ser utilizados, voy a destacar palabras, concentración y foco. La concentración es fundamental. Hay que focalizarse en algo. No se puede estar dando tumbos, como les decía, como un pollo que se le corta la cabeza. Ahora pruebo aquí, luego pruebo aquí, y voy a tomar una decisión sin pensarla. Las decisiones hay que pensarlas, tienen que venir justificadas, porque muchas veces no hay vuelta atrás, no hay capacidad para volver atrás. El tema de investigación, porque es de lo que he venido a hablar, es suyo, y es solo suyo, y es su responsabilidad. Tienen una responsabilidad intrínseca que se le ha asignado en función de su formación. Tienen que pensar en su tema, darle vuelta, relacionarlo con otros temas, hablar con gente que les pueda aportar, alternativas, enfoques, es decir, tiene que ser algo dinámico, no algo estático, que empieza y termina con ustedes, sino que tienen que abrirlo para enriquecerse. Y sobre todo, y con esto quiero concluir, no se puede hacer investigación de calidad y aún menos excelente dedicándose a medias. Su mente tiene que estar siempre con ese lateral thinking, fundamentado y basado y focalizado en su problema. Quiero decir, tienen que enamorarse de su proyecto. Si usted no se enamora de su proyecto, la tasa de éxito y su satisfacción personal tendrá poco recorrido. Muchas gracias.